Alrededor de las 8 de la noche de este sábado 9 de abril del 2011, se registró de nueva cuenta una intensa balacera ahora en el fraccionamiento Villa del Rey, que dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada. Según testigos presenciales de los hechos, indicaron que la balacera inició en la esquina del bulevar principal de esa colonia y la calle Jesús García, justo a un costado del supermercado Ley, cuando los ocupantes de un vehículo sedán suru color blanco con placas VXV 2260 del estado de Sonora y de modelo atrasado, fueron seguidos por al menos dos camionetas blancas por el bulevar en dirección al sur y desde los cuales varios sujetos comenzaron a dispararles con armas de alto poder. Seguido a la balacera, el conductor del sedán que fue alcanzado por varios proyectiles quedó sin vida en el lugar, mientras que su acompañante aparentemente fue baleado en una de sus piernas, ya que comentarios en el lugar hicieron saber que descendió de la unidad quitándose la camisa y aplicándose en una de ellas un torniquete para pedir auxilio a un chofer de un camión urbano, quien comunicó por teléfono al C4 lo sucedido. Llegando cerca de la media hora después, los servicios de emergencia y patrullas, según ligieron varios vecinos en el lugar, para levantar al lesionado que supuestamente había perdido ya el conocimiento, debido a su debilidad por haber perdido demasiada sangre, siendo trasladado al hospital general. Y poco antes de que una grúa particular trasladara el vehículo hacia los patios de la PGJE, arribaron a la escena del homicidio más de una veintena de elementos militares quienes resguardaron la zona por tan solo unos minutos, ya que después se retiraron rumbo al hospital general con el fin de resguardar esas instalaciones, debido a que ahí se encontraba la persona lesionada, y por la que se temía llegaran a ejecutarla.